Entonces, 07 del 22 de enero del 2020, da inicio a la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. A la 07 de sesión ordinaria, la séptima sesión ordinaria. Posteriormente le cedo el uso de la voz a quien fuje como secretario técnico para denombrar esta asistencia y la lectura del orden del día para su posterior aprobación. Gracias. Buenos días, regidores. Procedo a dar lectura del orden del día y hacer el nombramiento de orden de asistencia. Salvador Mora López. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. José Antonio Becerra González. Justificó. No, no recibido. Ok. Miriam Guadalupe González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Presidente, le informo que se encuentra presente cuatro de los cinco integrantes de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial. Enseguida procedo a dar la orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, propuesta y aprobación del orden del día. Punto número tres, presentación, análisis, discusión y aprobación del dictamen de responsabilidad patrimonial a los casos y asuntos presentados a esta Comisión. Como punto número uno, oficio PAD 219-2020 de la Jefatura de Patrimonio, en el que informa del siniestro de una vibrocompactadora en la delegación de Mezcala contra un vehículo particular el día primero de junio del 2020. Punto número dos, escrito de la ciudadana Sofía Natalia García Arriaga, en el que solicita el pago de indemnización por esguince de tercer grado por tropiezo en desnivel de la banqueta ubicada en la calle Hidalgo, esquina Pantaleón Leal, el día 2 de septiembre del 2020. Como punto número tres, escrito de la ciudadana María Guadalupe Hernández Franco, en el que solicita la indemnización por los daños al cristal trasero de su vehículo al momento de que el personal de Parques y Jardines se encontraba realizando poda y limpieza del camellón de la avenida Ricardo Alcalá, frente al número 144 de esta ciudad con una desbrozadora. Y como punto número cuatro, escrito del ciudadano Álvaro Navarro de la Torre, en el que solicita la indemnización por los daños al cristal trasero de su vehículo al momento de que el personal de Parques y Jardines se encontraba realizando la poda y limpieza del camellón de la avenida Manuel Gómez Morín con una desbrozadora. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Mi micrófono, estaba exacto. Aquellos que están a favor de aprobarlo desde el día, por favor, háganme favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Miriam, ¿sí la levantó? No la veo. Yo pienso que sí. ¿Está aquí en presidencia? Bueno, Miriam, ¿nos puedes decir? Se aprueba por mayoría en lo que Miriam da el sentido de su voto. Bien, pasamos entonces al punto número tres, por favor, que es la presentación, análisis, discusión y aprobación de los dictámenes de responsabilidad patrimonial de acuerdo a los casos presentados. Nos ocupa ahora el caso número uno, es el caso de la jefatura de patrimonio en el que informa el siniestro de una vibrocomportadora en la degradación de mezcala. En este sentido, por ahí les mandamos, les anticipé todo lo que tenemos del expediente de cada uno de los casos para que lo tuvieran en sus manos. Les comento que este accidente sucedió desde el año pasado. Por ahí nos notificaron hasta octubre, cuando ya después de que estuvieron tratando de pelearse con el seguro de la Vibro, porque es un seguro del Estado, en el que no cubrió los daños. Bueno, sí los cubría, pero está contratado con un deducible, lo cual no nos compete a nosotros, puesto que nosotros no contratamos ese seguro. No obstante, el daño y la responsabilidad fue realizada por obras en el municipio. Entonces, por ahí se van a encontrar los escritos en los que me notifican la solicitud, el costo de la reparación. Yo solicito una ampliación de la información, me es considerada y me contestan con esa ampliación, aquí viene como parte del anexo, en donde el mismo seguro manifiesta que el monto ajustado que ellos estiman del daño es de $12,500 y el deducible que cobrarían serían $21,720, por lo que consideran inapropiado pagar el daño de esa manera por el costo oneroso al deducible. Aquí está ya la propuesta para poder presentárselas a ustedes. El daño fue a un vehículo estacionado, un vehículo relativamente no muy nuevo, pero pues asciende a $13,120. Desde mi punto de vista, pues no, pues ni siquiera iba conduciendo el propietario del vehículo, realmente se le dañó ahí y la persona que operaba esta maquinaria, pues después del percance al parecer se retiró, no trabajaba para el ayuntamiento. Entonces, pues aquí lo pongo a su consideración para cubrirle el daño a esta persona, a este ciudadano de Mezcala. ¿Cómo la ven? Yo creo que sí, Chava, ¿o qué? Estaba pensando, ¿eh? Digo, no sé, es máquina del Estado, pero pues qué culpa tiene el ciudadano y yo creo que en el Estado no lo van a atender. No, no va a prosperar. Máxime, que es obra, estaban haciendo obra para nuestro municipio, para nuestro municipio, nuestra delegación. Entonces, yo también aquí siento que no nos podemos hacer a un lado y el ciudadano es el menos culpable de esta situación. Por ahí ustedes tienen ya la factura y el desglose de los costos, que tampoco está descabellado. Si lo ven en la última hoja, viene el desglose de los costos, pues está hasta cierto punto razonable. No está tan botado, tan ido de la mano. Entonces, yo les pido su aprobación para ya quitarles este pendiente porque es un ciudadano que tiene desde el año pasado reclamando su reparación. Y pues a quitarnos el pendiente de con este señor. ¿Cómo la ven? Entonces, les pido por favor a aquellos que estén en favor de aprobar el pago de esta indemnización, les pido que levanten su mano y me señalen desde el sentido de su voz. A favor. No sé si mira, no se está escuchando. Se aprueba por mayoría entonces. Pasamos al punto número dos, que es el caso de la persona que se lastimó en la calle con un desnivel. Yo aquí quiero comentarles dos o tres cosas que observé al momento de que hizo el reclamo a esta persona. Ustedes pueden ver en la solicitud que nos narra cómo sucedió y pueden ver lo que nos está reclamando como pago de daños, que es la consulta de la Cruz Roja, las radiografías, el traslado en taxi, medicamento para el dolor que nos hace un total de 792 pesos. Y después nos pone abajo sesiones de fisioterapia. Adjunta un parte médico de lesiones que no menciona la fisioterapia. Adjunta las fotos de su daño en su tobillo. Que sí se ve por ahí el golpe. Pueden ver las fotos del desnivel en el cual ella se lastimó y las radiografías que nos presenta efectivamente de la fecha tomada. No nos presenta la factura, pero sí presenta las radiografías, lo cual representa un gasto. Yo les pedí un dictamen tanto a Protección Civil como a Obras Públicas para poder validar si esto es un descuido del ciudadano o un descuido de la obra o un desperfecto más bien de la obra. Y aquí ustedes pueden ver que me comentan que hay un hundimiento y una irregularidad. Entonces, esto automáticamente nos orilla a ser responsables de que este desnivel esté ahí entre esos registros. Es de comentarles que creo que ya está reparado. Creo que ya se solucionó ese desnivel. Creo que ya se arregló y se reparó. Pero aquí la persona está cobrando unas fisioterapias de las cuales no está presentando ningún comprobante. Y yo lo pongo a su consideración. La primera parte está bastante entendible y comprobable, los primeros 790 pesos. Pero las sesiones, pues realmente no sé si hay un mal asumado o realmente las tomó, no sé dónde, no manifiesto. igual podemos autorizar los primeros 792 y condicionar a que nos compruebe el gasto de las fisioterapias. Ustedes lo tienen a bien para cubrirle o o definimos de una vez a lo mejor un 50% de las fisioterapias más el gasto de arriba de los 792. Lo pongo a su consideración. Pues sí, digo, la fisioterapia, sí, de que la va a ocupar, la va a ocupar o la necesitó, pues más bien. Pero que te presente los comprobantes, Chava. Ok. Entonces, la condicionamos a que se va a autorizar una vez que presente los comprobantes. Yo diría que sí. Sí. Lo dejamos autorizado a reserva de que compruebe o se los pido para volverlo a subir a comisión. ¿Qué opino? No, pero lo dejamos autorizado a reserva que te lo compruebe para no... Que cumpla para ya no más nosotros unilateralmente una vez que solvente el requisito y le damos tiempo, le damos 5 días hábiles para que nos presente los comprobantes. Así es. Sí, las fotos están peligrosas aparte. Ojalá si las... Sí, sí. Ojalá si ya hayan arreglado. Así es. No, no. Cuando no lo esperas una piedrita pequeña te tumba. Cuando no... Es corto. No se miró que ahí estaba. Y este... Ok, entonces a reserva de que se autoriza el punto... ¿Está de acuerdo usted, regidora Luz del Carmen? Miriam, no sé, no sé si nos está escuchando. Entonces, este... Se aprueba el pagar la demanda de la ciudadana una vez que compruebe los gastos realizados en la fisioterapia. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente caso. De hecho, los siguientes dos casos ya son prácticamente más sencillos. Son meros casos de trámite. Son los tradicionales cristalazos por parte de parques y jardines que como pueden ver pues se ha disminuido después de que intervenimos un poquito en las estrategias para el tema y ha disminuido el reclamo de daños por esta situación. No quiere decir que no sigan sucediendo pero ya no son tantos. Ya son estos dos. Está verificado, están las cotizaciones dadas, los reclamos hechos, la documentación solventada, todo está en orden. Prácticamente es darle la formalidad aquí en la comisión de estos dos casos que siguen. Nada más una aclaración. En el caso número 4 por error en la agenda se le puso a Álvaro Navarro de la Torre. Realmente la propietaria se llama Esmeralda Alcántar Gallo porque Álvaro Navarro es el cuñado que lo puso como representante legal en caso de que se ocupara. En el documento de reclamo, si ustedes pueden ver ahí el formato de reclamación de responsabilidad viene abajito. Entonces, por un error, por ahí se le puso el nombre de él en lugar del de Esmeralda que es el que va arriba. Todo lo demás está solventado y está cubierto nada más para aprobarles. Un gasto, ella solicitó originalmente un gasto por 2,500 pesos pero la factura solamente dice 2,205. Entonces, en el caso de Esmeralda es autorizar solamente 2,205 que es el importe pagado en la factura y el otro caso sí es de los 3,248. Entonces, les pido por favor que si están a favor de votar estos dos puntos de una vez me lo hagan saber levantando su mano. Gracias. Se aprueba, Mauricio. Por mayoría de los presentes parece que se retiró. Parece que Miria se retiró. Bueno, bueno. Entonces, puntos varios. Damos paso al siguiente punto de orden del día que es el de puntos varios. No sé si alguno de ustedes tenga algún punto varios que comentar. No. ¿Nada? Bueno, pues agradecerle su presencia para poder sacar estos pendientitos de responsabilidad patrimonial. Por ahí tengo otros que no se han podido completar. A la brevedad que estén completos y listos para presentarlos a su consideración se los notificaré. Les agradezco su tiempo y pues siendo las 12.22 horas del 22 de enero del 2021 se da por terminada la comisión de edilizar. La séptima sesión ordinaria de la comisión de edilizar de responsabilidad patrimonial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chava.